Maquinaria quemada en un fundo y escritos con consignas mapuche, que podrían parecer un nuevo atentado en la macro zona sur, pero no. Esta vez el escenario fue mucho más al norte, en la región de O'Higgins, en la comuna de Paredones, donde desconocidos intimidaron con armas a los cuidadores para quemar las máquinas y una camioneta. Los antisociales proceden a quemar dos maquinarias forestales y una camioneta, dándose la fuga del lugar. En Angol, región de la Araucanía, cerca de las 8 de la mañana de este miércoles, otro grupo de encapuchados apuntó con armas a trabajadores de una faena forestal. Diez vehículos de trabajo fueron destruidos. Además, dos camionetas fueron robadas, las que más tarde aparecieron quemadas junto a un camión en la ruta a Traillén Los Sauces. En el lugar se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche, adjudicándose este hecho, la CAM. En tanto, en Vilcuna, el conductor de este vehículo fue abatido por un oficial de carabineros, luego de intentar evadir un control policial, poniendo en riesgo la integridad del personal que lo controlaba. En un comunicado del Ejército, el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, llamó a la ciudadanía a respetar los controles de las fuerzas de orden en la zona. Todo esto en medio de la votación en el Congreso de un séptimo estado de excepción para la Araucanía y dos provincias del Biodío bajo el mandato del presidente Gabriel Boric, el cual fue aprobado tanto en la Cámara como en el Senado. Ojo, sí, tuvimos 20 votos menos y fundamentalmente de la coalición de gobierno. Se supone que ellos tienen cargo de gobierno, una serie de cosas, pero la verdad nunca terminan apoyando a su gobierno. Hoy día al gobierno le quedan dos opciones, o entrega un bono para que cada habitante de la región de la Araucanía tenga un chaleco antibalas, lo que significaría 577 mil millones de pesos, o les entrega seguridad a los chilenos. Esta es una medida complementaria que no resuelve los problemas de fondo, pero que sin duda contribuye a mantener la protección de las personas. Este jueves el gobierno presentará un nuevo decreto de estado de emergencia para la región de Los Ríos, territorio donde se han incrementado los hechos de violencia en las últimas semanas.